Buenas tardes, mi nombre es Oscar Rico, soy de Guadalajara, tengo 23 años, tengo un negocio de cámaras de seguridad, circuito cerrado, conexiones de red, etc. El coaching me siguió bastante respecto de que me abrí muchísimas puertas, muchas herramientas, me está brindando muchas herramientas a través de internet, herramientas gratuitas y la verdad ahorita me siento con bastante, pues, muchas herramientas que necesitan hacer el negocio, se los recomiendo muy ampliamente, de la comodidad de su casa, es decir, invertir mucho tiempo y ese poco tiempo que les voy a seguir, va a seguir muchísimo, se los recomiendo ampliamente. Gracias.